Bienvenidos a esta zona de entrevista, mi nombre es Carmen Martínez, el día de hoy vamos a dialogar con sana distancia con la regidora Ana María Esquivel, quien nos va a platicar un poco del trabajo que ha estado haciendo Acción Nacional dentro del Ayuntamiento de León durante este periodo, este año también, que es el segundo año en este ayuntamiento y pues también con condiciones particulares, regidora, como es el trabajo a distancia. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Igualmente, Sandita, muy buenas tardes, es un placer que me haya usted invitado justamente a esta entrevista y como usted lo mencionaba, con un aspecto muy importante que es el de sana distancia, no el que estamos teniendo. Pues sí, mire, si me permite compartirle que desde un inicio que nosotros entramos a esta administración todos los pediles de la fracción actual, si nos comprometimos a hacer un trabajo de cara a la ciudadanía con información justamente de la problemática de los ciudadanos y cómo podíamos en esa manera de intercambiar también estas experiencias, ver qué modificaciones o qué propuestas nosotros teníamos que llevar a cabo para poder establecer políticas públicas que pudieran favorecer justamente al colectivo de nuestra ciudad, ¿no? Yo quiero decirle que hemos tenido un trabajo importante, no nos cansamos, nos interesa mucho el poder abonar justamente a lo que es el programa de gobierno y a las solicitudes de la ciudadanía. Bueno, en esa parte nosotros hemos participado en 28 sesiones de ayuntamiento, donde bueno, en dichas sesiones hemos llegado a más de 539 acuerdos. Quiero comentarle que esta parte es muy importante porque de ese total de acuerdos, el 85% de esos acuerdos fueron tomados por unanimidad. Con eso nosotros demostramos que justamente el ayuntamiento es un órgano colegiado en donde nosotros tenemos como parte importante poder tener el diálogo entre nosotros mismos y con los demás compañeros, porque es importante tener un consenso, ¿no?, en la toma de decisiones para con los ciudadanos y sobre todo pues que somos un órgano, aparte de ser colegiado, muy democrático, nosotros de la Reacción Nacional somos muy democráticos y nos gusta mucho poder escuchar a las personas. Comentarles también que las decisiones que se toman en el ayuntamiento han tenido una base muy importante. Nosotros analizamos, debatimos, sobre todo el área para debatir, son las comisiones donde ya tenemos que llevar su trabajo estudiado, analizado y demás. Y bueno, hemos participado en más de 269 comisiones, todos formamos parte de todas las comisiones, entonces estamos enterados de todo lo que sucede y lo que se tiene que mejorar. Y precisamente porque nos interesa mucho construir un león con paz duradera, hemos fortalecido nuestro marco normativo. Quiero decirle que, en primer lugar, estructuramos la organización del municipio a través del nuevo reglamento interior de la Administración Pública Municipal, porque nos interesaba sobre todo el poder dar servicios cada vez más eficientes y de mayor calidad. Por otro lado, también en esa misma tónica, para brindar justamente un servicio en materia de agua potable y alcantarillado que nos interesa mucho, el poder llegar al 100% de los ciudadanos, promulgamos el nuevo reglamento de SAPA. Este reglamento fue analizado al 100% tanto con el Consejo como con otros actores y nosotros. Y siempre nos ha interesado mucho la participación ciudadana. Nosotros creemos firmemente que desde los ciudadanos tiene que venir la programación y el mejoramiento de todos sus entornos y la organización. Y en este sentido, bueno, en el campo leonés, donde nosotros iniciamos desde la pasada administración y continuamos en esta de la periferia también al centro, era muy importante que nuestros compañeros definieran sus prioridades y necesidades. Y en este sentido, bueno, creamos el reglamento para la integración de los órganos de participación ciudadana en la zona rural. ¿En qué tiempo es este trabajo que me han comentado? ¿Es del segundo año o del acumulado de este...? No, es de este último año. ¿Es de este último año? Trabajo, sí. Sin embargo, nosotros, bueno, siempre traemos como una historia y un análisis, no antes, para ir mejorando. Pero es de este último año. También comentarle que realizamos desactualizaciones a los reglamentos. Fíjese que era muy importante facilitar la posibilidad de que quien cometiera alguna infracción pudiera pagarla, por decirlo así, realizando actividades en favor de la presidencia. Renovamos nuestro reglamento en este tiempo y dimos mayor periodicidad para que las personas que en un momento dado pudieran decidirse por esta prerrogativa, la pudieran realizar así. También con el objetivo de que los espacios públicos de nuestro municipio sean más seguros para todas y todos, incluimos un tema muy importante, el acoso sexual en nuestro catálogo de falsas administrativas. Usted sabe que en este sentido, bueno, ya está la cuestión penal. Pero era muy importante en esta parte incluir el acoso sexual. Y bueno, pues ya lo estamos trabajando en donde, bueno, todas las mujeres, hombres y mujeres. Claro, también hay hombres, ¿verdad?, acosados. También los hombres acosados. Y era muy importante que entrara como falta administrativa en nuestro reglamento. Por otro lado, para mejorar la calidad del aire, también que respiramos, realizamos un tercer cambio en el reglamento también de policialidad. A partir de él sí quiero comentarle que ahora ya sancionamos con mayor severidad a quien no verifique su vehículo, porque esa parte también era muy importante, ¿no?, dentro de nuestra calidad del aire. También para asegurarnos que los organismos descentralizados utilicen sus recursos con eficacia y responsabilidad, quiero decirle que mejoramos el proceso de selección de los órganos de control interno al modificar nuestro reglamento interior del ayuntamiento. Es muy importante cuidar todos nuestros procesos, es muy importante que los recursos vayan destinados a donde tienen que irse destinados. Y en este sentido, bueno, ya todas las áreas tienen que contar forzosamente con un órgano de control, tanto en la parte de prevención como en la atención. También mejoramos y ajustamos el código reglamentario de desarrollo urbano, en donde perfeccionamos los trámites en materia, tanto de desarrollo urbano como de obra pública, ¿no?, e implan. Y por eso ajustamos el código reglamentario de desarrollo urbano, reformamos los reglamentos para la gestión ambiental y sistema municipal de protección civil. Con ello protegemos el medio ambiente, pues, limitamos la autorización para la quema de juegos pilotes, que era una parte que nos pedía también mucho la ciudadanía, ¿no? Perdón, Rida, es que le iba a preguntar un poco sobre el trabajo que comenta que están haciendo coordinado con otros grupos parlamentarios, que, bueno, hay propuestas que me imagino que salen de Acción Nacional y otras que también se toman de otros grupos parlamentarios. ¿Cómo es este trabajo coordinado y cuáles serían algunas de las propuestas en donde a lo mejor han tenido algunas diferencias de opinión, pero finalmente se resuelven en favor de la ciudadanía? Sí, mire, quiero comentarle que, bueno, regularmente siempre hay diferencias de opinión cuando iniciamos los análisis. Hay algunas propuestas, como fue la cuestión en este sentido para limitar la autorización de los juegos pirotécnicos, que lo hicimos entre, bueno, se hizo entre el Partido Verde y nosotros, igualmente el ZAPAD, esa propuesta la incluimos todas las fuerzas políticas en esa modificación. Y quiero decirle que, bueno, nosotros tenemos mesas de trabajo, se hace la propuesta, se analiza, tanto con los directores como con otros organismos, socializamos, hacemos las mesas de trabajo, ese es el proceso que seguimos con todas las fuerzas políticas, hay cada quien hace sus propuestas y llegamos o no a algunos consensos, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente, yo creo que el mayor porcentaje, a través del diálogo que tenemos y la apertura, sobre todo por cada uno de los actores, ha hecho que llevemos a cabo todo este trabajo de una manera muy puntual y ya después se somete a ayuntamiento. Siempre hay diferencias, yo creo que lo importante aquí es el diálogo y, bueno, que podamos todo mundo pensar que las políticas públicas tienen que ser en beneficio de los ciudadanos. Regidora, también este tiempo de cuarentena y está trabajando desde distancia, a lo mejor ha hecho pensar a algunos ciudadanos que se paró un poco el trabajo cuando no es así, o sea, todos los días están teniendo comisiones regularmente, están teniendo análisis, están haciendo trabajo desde el ayuntamiento en sesiones. ¿Cómo ha sido este trabajo a distancia? Y también, bueno, pues, ¿cuáles son los retos que han tenido que enfrentar con la discusión, pues, así, ¿no?, desde la camarita en Zoom con sesiones virtuales? Fíjese que aquí yo creo que, primero comentar justamente a los ciudadanos que el trabajo no ha parado, yo creo que al contrario, hemos tenido como que mayor dinamismo en esta parte de lo que es el trabajo a distancia. La cuestión metodológica sigue siendo la misma. Creo que los retos un poquito que nosotros tuvimos que enfrentar fue el manejo y la disciplina justamente de que a través de los medios nos pudiéramos dar la palabra y pudiéramos escuchar para que entonces fuera realmente este dinamismo con mucha organización y disciplina, pero creo que todo el mundo lo hemos, no lo creo, todo el mundo lo hemos superado, llegamos realmente preparados, todo el mundo respetamos, respetamos los momentos en que cada uno de los compañeros quiere participar, las direcciones han presentado de una manera muy puntual, como siempre lo han hecho, pues, su trabajo, y bueno, creo que esto ha servido, le hemos dado celeridad incluso, la verdad, algunas mesas de trabajo, porque ahora sí que como lo hacemos a distancia, todo el mundo nos acomodamos en cualquier horario, aquí no hay horarios específicos, o sea, si empezamos a las siete y media de la mañana, estamos terminando cinco o seis de la tarde, o sea, de acuerdo a los tiempos que tenemos cada uno, la cuestión aquí es que seguimos con el compromiso, estamos con el compromiso, y hablo con todas las fuerzas, muy especialmente por Acción Nacional. Además, creo que es importante que la gente sepa que algunas de las comisiones y sesiones se transmiten por Facebook o por algunas vías electrónicas, entonces, creo que esto ha abonado también a la transparencia, que la gente se esté enterando en el momento preciso en que ustedes están haciendo una discusión, o no están haciendo algún análisis, pues ver cómo están trabajando las diferentes fuerzas políticas por el ayuntamiento, por los leoneses, ¿no? Así es, sí quiero decirle que para nosotros la transparencia ha sido sumamente importante, todas nuestras comisiones, sesiones de ayuntamiento, son abiertas a todos los ciudadanos, porque también nos interesa que ellos vayan viendo la dinámica y en algún momento antes de cerrar ya con la toma de decisiones, nos hagan llegar incluso sus propuestas, yo quiero comentarle que, por ejemplo, en el tema del acoso, organizaciones civiles, una sobre todo de manera muy importante, entró con muchos comentarios, con muchas propuestas que fueron tomadas en cuenta justo en esta modificación del reglamento. Y yo creo que el trabajo de gobierno tiene que ser así, tiene que ser abierto, tiene que ser transparente, escuchando las opiniones, porque al final todo el mundo experimentamos en Cali y en nuestros espacios, porque todo el mundo somos ciudadanos, aunque estemos en el ayuntamiento, las cosas que suceden, y qué bueno que podamos tener perspectiva de muchos ciudadanos, desde perspectiva de juventud, con los jóvenes, de perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, es muy importante para enriquecer justamente la modificación en los reglamentos y que realmente sean políticas públicas que puedan ser aprovechadas y que tengan que ir sustentadas para toda la colectividad, para todos nuestros ciudadanos. Regidora, queda un año de trabajo, ¿cuáles son las propuestas que está analizando ya Acción Nacional para presentar el siguiente periodo? ¿Cuáles son las modificaciones a reglamentos que todavía quedarían pendientes o que le interesan Acción Nacional para cerrar pues ya finalmente este año de trabajo, este trienio? Pues fíjese que lógicamente, como lo vemos, la dinámica social es así, dinámica, y va cambiando, ¿no? A nosotros nos interesa mucho mejorar el trabajo, seguimos trabajando, quiero decir, en el tema de mujeres, seguimos trabajando en el tema de jóvenes, seguimos analizando cómo mejorar justamente la organización del mismo municipio, seguimos trabajando en cómo seguir reduciendo en la mayoría que se pueda los trámites para los ciudadanos, y bueno, nosotros tenemos tres puntos claves, que es la atención a nuestros niños, la atención a las mujeres, la cuestión de participación social, y seguir impulsando sobre todo el trabajo de los jóvenes. En eso seguiremos trabajando, seguiremos analizando los procesos, eso es de manera cotidiana, porque la dinámica social cambia, tenemos que estar al día nosotros en esta parte, y bueno, pues no terminamos, seguimos de manera muy importante también con el cuidado del medio ambiente, y son algunas de las propuestas que nosotros seguiremos impulsando a través de modificaciones, donde haya necesidad de hacerlo, y de acuerdo al diálogo que tengamos con los ciudadanos. Regidora, pues le agradezco mucho platicarnos sobre este trabajo que han estado haciendo en este año, y en este año complicado, porque es un tema de cuarentena, y bueno, pues continuemos pendiente del trabajo que se hace desde Acción Nacional en el Ayuntamiento. Muchísimas gracias por el espacio, y seguiremos comentando con los ciudadanos de este trabajo que hace Acción Nacional comprometido, organizado, y responsable, sobre todo y transparente para todas las familias de honesta. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted, regidora, y también pues gracias a usted que nos hizo favor de acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez, yo le agradezco que nos haya visitado, y lo invito a que continúe pendiente de toda la información a través de ZonaFranca.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!